Dices que la noche es good now Cuando tocamos baile Y los parlantes de guerra Tú no podrás entender Me da, recibe y colores Luces que no dejo a ver Dices que la noche es good now Cuando tocamos baile Ven y dímelo Besarme después Ven y dímelo Besarme después Hola, soy amigo Hola, soy amigo Hola, soy amigo Hola, soy amigo Oh, oh, oh Oh, 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 oh Y volverá otra vez 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.